Te queremos presentar nuestra nueva línea de colchón funcional, probado y testeado para ofrecerte lo mejor de nosotros. Nuestro colchón funcional está diseñado con un concepto de firmeza media alta, además de tener un poliuretano de alta densidad, lo que permite tener cero transmisión de movimiento tal como lo hace nuestra línea Eurotop e híbrido. Este nivel de firmeza permite liberar los puntos medios de presión tanto en cuello, espalda, cadera y rodilla, lo que nos permite equilibrar y distribuir mejor el peso dándole mayor soporte a tu cuerpo. Se destaca por ser un colchón termorregulador con células 100% respirables que permiten la correcta ventilación del mismo, posee acabados en tela yácar de alta resistencia y otro acabado superior de tela punto belga de 600 gramos de algodón, lo que te brinda una percepción suave y confortable. En otras marcas encontrarás este colchón como original, pero acá encontrarás un colchón que no bien encaja, manteniendo la correcta estructura y la vida útil de tu colchón. Hoy lanzamos nuestra línea de colchón funcional y ya sea que estés buscando sólo el colchón, puedes encontrarlo también en formatos de cama americana y cama europea. Y ya sea que quieras llevar tu colchón funcional en formato de cama americana o europea, siempre puedes escoger llevarlo con o sin respaldo o con la magia de DreamKit, nuestro topper Memory Foam. Si quieres conocer más acerca de nuestra línea de camas y colchones funcionales, te invitamos a visitarnos en nuestro showroom o en www.dreamkit.cl. ¡Gracias!